Y que pasa chavaleria, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Detective Pikachu, estamos en el plató, seguimos aquí, me estaba aburriendo este capítulo muchísimo, pero vamos a seguir resolviéndolo cuanto antes para irnos de aquí ya. Eh, no, no quiero hablar con los llamas, bueno, los llamas habían tenido un accidente, han roto el violín de Karina, y tenemos que ver qué es lo que ha pasado aquí. Hiro parece algo nervioso, sí, ojalá pudiéramos ayudarle, a ver. Hiro, ¿estás bien? He estado mejor, pero ahora lo que importa es solucionar esto como sea. ¿Tienes alguna teoría acerca de lo ocurrido? Se me ocurren varias posibilidades, como que los llamas entendieran mal las situaciones o que la señal de Hood Hood les llegara tarde. A ver, los llamas de plató comienzan a grabar cuando reciben la señal que Hood Hood les envía desde la cabina de realización. Es posible que la transmisión siga sin funcionar bien debido a lo sucedido con Magnemite. Antes de comenzar el ensayo hablaste con la cabina de realización de ese plató, ¿no? Pero no parecía haber ningún problema con la transmisión. ¿Por qué no hablamos con Hood Hood para confirmar con él qué ha ocurrido? Venga, vamos a hablar con el Hood Hood. Aquí los demás no saben nada de la realización, así que mira. Esto tenía hablar con los demás. No, pues parece que no es tontería hablar con los demás. ¿Quién sabe cosas? ¿Tú sabes cosas? Es un alivio que no les haya pasado o no. Eh, nada, los llama, pero ¿qué vamos a hacer ahora? Parece que le ha afectado mucho. ¿Perdón, te importa que te pregunte acerca del accidente? ¿Cómo voy a saber yo cuál ha sido la causa del accidente? Los llama y yo solo hemos desobedecido a las instrucciones de la planta de cámara de giro. Me refiero a este documento de aquí. Como verás, indica detalladamente cómo y cuándo debemos moverse los llama. A ver, según este documento, la cámara 1 ha realizado estas tomas. Plano cenital, toma por la izquierda, toma por la derecha y primer plano. Sí. Y debería de tener la planta de cámara de la cámara 2. Pídele que te la enseñe. He ido hasta aquí. Pues aquí no. Aún queda cosas por investigar. Bueno, a ver, ¿qué pasa? Hola. Menos mal que está bien, las cámaras no son grandes, pero si te llegué a caer encima podría haberte hecho una buena brecha. Yo lo creo, a mí casi me ha dado un infarto. Los llama jamás se habían cometido un error así. Vaya susto, a lo mejor los responsables de supervisarlo le tienen instrucciones erróneas. Los asistentes de dirección nuevos son los encargados de dirigir a los llama. Ah, no lo sabía. En este caso tendríamos que hablar con ellos. Hola. ¿Estás bien? Sí, por los pelos, pero estamos bien. Los llama también han salido ilesos. Qué alivio que no haya pasado mayores. No podría haber mal en el fuego, pero creo que los llama se comportaron de forma extraña. ¿Qué quieres decir con eso? Piensa detenidamente acerca de lo sucedido en un accidente. Ambos llama cámaras volaron hacia derecha e izquierda al mismo tiempo, como si se hubieran puesto de acuerdo para estrellarse. Me parece raro que el personal les haya dado esas instrucciones. Quizá los llama no prestaron atención y las entenderon mal. O quizá las instrucciones estaban maldadas. Vaya, ya no te vas a bosta con tanto quebradero de cabeza. Timo, a lo mejor eres café. ¿Me estás echando a la culpa de todo? La verdad es que como estaba leyendo el guión no he visto suceder el accidente. El guión del programa. Sí, incluye instrucciones sobre el desarrollo del programa. ¿Quieres que te lo enseñe? Pero sí. Lo escribí yo. ¿Veis que sale detallado todo lo que tiene que ocurrir en el programa? Me pregunto si esto guarda la relación a alguna urea del accidente. Quizá, pero apenas se describe que antes de hacerlo ya me acabarás. Vale, aquí hay alguien detrás. Ya puedo moverme de aquí, parece. He cogido el guión. Parece que lo único que he necesitado era el guión. Aquí no se puede salir. A la izquierda. Por la izquierda aquí no hay nadie. Vale, aprovecho para salir por aquí. Y así no tenemos que ver la pantalla de carga dos veces. Pero me me quedo dando vueltas. Vale, vámonos a... A la sala de realización. Eh, mira, aquí está Keith. Keith, ¿cómo se encuentra Karina? Está muy deprimida. Me ha dicho que prefiere que la deje sola. No me extraña, ese violín tenía un gran valor sentimental para ella y quedó hecho astillas. ¿Te te ocurre que puede haber causado el accidente? No sé, quizá cometirá un error al transmitir la planta de cámara a los Yama. ¿Te importa el ese nombre de esa planta de cámara? Aquí tienes. A ver, cámara 2. Plano cenital, toma por la derecha, plano general y traveling de seguimiento. Unos días antes de la grabación, el director del programa nos entregará a la planta de cámara a los encargados de los Yama cámaras. No sirve para indicar a los Yama donde moverse y que tomas han de sacar. La he vuelto a comprobar, pero no parece que haya ningún error en ella. ¿Y crees que el director puede haberse equivocado al darte esas instrucciones? Nunca había ocurrido algo así. En la cabina de realización deben de tener la copia original de la planta de cámara. Así que se puede contrastar con esa copia maestra. Pues vamos a comprobar eso ahora mismo. A ver si las instrucciones son correctas o no. A ver, ¿qué pasa por aquí? A ver, hu-hu. ¿Qué haces por preocuparte por nosotros? Tanto tiempo y yo estamos perfectamente. Dice que le cuesta creer que los Yama que se toman tan en serio su trabajo hayan podido cometer un error así. Parece que todo el personal confía por completo en los Yama. ¿Y cómo solo está tomando Hiro? Pues se ha llevado un buen susto, pero está tratando de ayudar como puede. Tienes un compañero muy responsable, eh. Tuviste luz verde a los Yama para comenzar la grabación, ¿no es así? Ah, así que los Yama empezaron a moverse cuando lloran tu señal, como siempre. Hiro ha dicho que podría haberse transmitido mal la señal, pero no fue ese el problema. Vale. ¿Quién tiene la copia original de esto? ¿El director? ¿Habéis se ha llevado semejante de cadastrofe en esta cadena? Royal, espero que estéis listos para asumir las consecuencias de esto. Presidente. Por favor, señor Rorón Graham, cálmese. Ja, ya no es tan simpático como antes, eh. Mira y me lo vencieron, es que vencieron. No quiero ni pensar lo cara que nos va a salir la demanda por ese endemoniado violín. O sea, como fuera, está claro que Karina ha resultado damnificado por un error nuestro. No es solo nada, yo no tengo nada que ver con ese asunto. La culpa es del personal. ¿Cuántas veces te he dicho que hay que hacer despedidos? Pero tú has hecho caso omiso. Presidente, no es mi intención llevarle la contraria, pero... En esta cadena no quiero a nadie que causa problemas. Yo no quería hablar como si fuera otra persona. No, habla como cualquier empresario. ¿Y? ¿Te encuentras bien? Sí, tanto Pikachu como yo estamos bien. No sé cómo disculparme por todas las molestias que te hemos causado. Me alegro de que no hayas resultado herido. Pienso investigar la causa de este accidente lo más rápido posible. Yo como fuera debemos tomarnos muy en serio a lo sucedido. Es un milagro que no hayas vivido heridos. ¿De quién hablo, tú? He visto lo sucedido en el ensayo, qué desastre. Y de hecho ya estamos bien, pero Violín y Karina han quedado por el arrastre. Está claro que debemos asumir nosotros la responsabilidad del accidente. Ojalá hubiera algo que pudiéramos hacer por Karina. ¿Te ha llamado la atención algún detalle de lo sucedido en el accidente? Lo cierto es que no entiendo por qué se han movido así los Yama. ¿Qué quieres decir? Yo estuve comprobando la grabación con esta planta de cámara y tuve la impresión de que algo no cuadraba. No sé cómo explicarlo. A ver, séñame eso. Si no me equivoco, en la planta de cámara que tienes se indican las tomas y los movimientos que han de realizar los Yama, ¿cierto? Sí. Así es, esas son las copias originales que diseñó Hero en su momento. Hicimos varias copias y se las entregamos al resto del personal, pero estas las guardamos aquí como copia de seguridad. Según esto, la cámara 1 tenía que hacer esto. Plano cenital, plano general, toma por la derecha y primer plano. Y la cámara 2, esto, plano cenital, toma por la derecha, plano general y traveling de seguimiento. Los Yama tendría que haber realizado sus movimientos de cámara. Vale, ahora se trata de comprobar una con la otra, ¿no? Ni esto ni la otra. Pikachu, ¿qué haces repensando mi cuaderno? En la información que hemos recabado hasta ahora se encuentra la clave para resolver este misterio, soy jugo de bello. Quizás seguro estás, te haría caso. Voy a echarle un vistazo al expediente y notas que he tomado, a ver qué saco en claro. Bueno, vamos a las pesquisas directamente, ¿no? Pues que hay una copia que no está correcta. ¿Por qué se chocaron los Yama? Vale, necesito mirar, vale, antes de nada, necesito mirar cuál es el que está incorrecto, ¿no? A ver, aquí dice, cenital, general, derecha y primer plano. ¿Vale? Cenital, general, derecha, primer plano. Cenital. Toma por la izquierda, ¿no? Derecha y primer plano, ¿no? Este, el uno es el que está mal. El dos no lo sé, ¿el dos qué tiene? Cenital, derecha, general y traveling. Cenital, derecha, general y traveling. Vale, es el uno el que está mal. Vale. Ya está, lo tenemos. Hay alguien que ha cambiado eso. ¿Por qué motivo habrán cambiado eso? Vamos a tener que descubrir quién es el que ha cambiado esto, pero no logro adivinar cuál es el motivo. Vale, ahí está. Efectivamente. ¿Por qué el fesor no lo se dio cuenta? ¿Por qué el fesor no lo se dio cuenta? Sí, es un caso para nosotros, eso está claro. Pero, uff. ¿Quién iba a querer hacer algo así? ¿Alguien al que no le gusten las llamacámaras? ¿Algún cámara? Puede que fuese un cámara que os habló de que el presidente estaba ahí y que iban a hacer despidos y no sé qué. Y a lo mejor habrá dicho, oye, pues mira, los llamas no funcionan, los cámaras que somos humanos nos tienes que mantener aquí. Por ahí puede andar la cosa. A ver, los llamas se chocaron porque alguien les transmitió indicaciones falsas. Aun así, ¿cuál será el motivo del culpable? A ver, le guardé rencor a Karina y por eso quiso destruir su violín como venganza. Pero no creo que sea eso, ¿no? ¿Pues se le jasta entonces el culpable? Yo creo que es más para culpar a los llamas que reventarle el violín a Karina. Y quien no hubiera metido la pata en la cámara habría caído sobre ella, no sobre nosotros. Así que existe la posibilidad de que Karina fuera su objetivo desde un primer momento. Lo mejor será que vayamos a hablar con ella. Interrogar a la víctima es una parte elemental de cualquier investigación. No, 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 pues se han metido en eso de que querían joder a Karina. Alguien ha hecho un plan de movimiento falsa para causar el accidente. ¿Pero por qué? No puedo imaginar que Karina tendría enemigos, pero... Pero vamos a ver lo que tiene que decir. Venga, hable mejor ella. No sé, alguien planeó el accidente, pero yo lo veo más para... Para quitarle a los llamas que para... Que para reventarle el violín o para reventarle la cabeza a Karina. No sé, tío. Es una violinista. ¿Qué problema va a causar una violinista? No sé. ¿Qué enemigos va a tener una violinista? Por favor. Karina, por favor, respira a donde voy a escuchar lo que voy a decirte. ¿Qué ocurre, tío? El accidente no ha sido fortuito, sino que alguien lo ha planeado todo. ¿Cómo dices? ¿Es cierto lo que me has contado? Dame más detalles, por favor. Claro. Que alguien dio instrucciones erróneas a los llamas y por eso se produjo el accidente. Me temo que sí. ¿Por qué querría hacer a alguien algo así? El culpable probablemente te guarde rencor por algún motivo y no te vengarse de ti destruyendo tu violín. ¿Te puedes contar algo más sobre el violín? Sí, lo fabricó mi abuela antes de fallecer. Es un violín único en todo el mundo. Siempre que me ponía triste recordaba el mensaje que había en el violín para animarme un poco. ¿Qué mensaje? ¿Hay un mensaje grabado en el violín? No me había dado cuenta. Es normal que no lo vieras. Está grabado en el interior del violín. Ah, así que desde fuera no es visible. Exacto. De hecho, solo clic que tú y yo sabemos que está ahí. Sabemos que está ahí porque solíamos entrar a menudo al taller de mi abuelo. Vale. Y no me dicen nada más. Supongo que aquí podré buscar yo al violín malo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Pikachu? ¿Qué pasa? Cuéntame. Es que un mensaje en el violín, ¿eh? ¿Qué te pasó por la cabeza? Después del accidente decidí echar una mano en Cricketum para recoger los dedos del violín. Pero no recuerdo haber visto ese mensaje que nos han mencionado, Karina. Quizá no prestaste atención. Podemos comprobarlo, si te parece bien. Mejor sí. Pero yo me lo comprobo. No tengo... No tengo violín. Y eso ya ahora vamos a encontrar al culpable, ¿eh? Gracias. Contame con tu colaboración. A ver. Todos no sabemos cuál es el motivo que llevó al culpable a provocar esta accidente, pero no te preocupes que pienso desenmascararlo. A ver. Dice que ha visto ese mensaje muchas veces. Parece ser que el mensaje rezaba para mi querida Karina. Aunque ya no esté a tu lado, siempre te querré. Tanto a ti como a las preciosas melodías que tocabas. Bueno, pues ya sabemos qué dice el mensaje, ¿no? Suena como de moverse... Sonido típico de... De mover en la panza, ¿eh? De... Típico dibujo. ¿Algo hay cosas por hacer aquí? Pues no sé qué cosas hay por hacer aquí, amigo. Ah, mira, que joder, que está aquí el violín. Cada vez que lo veo se me encoge el corazón. A ver si hay algún mensaje en el interior. No parece haber ningún mensaje escrito en ningún sitio. Pero se acabó de hablar con el escrito y ya me ha dicho lo que ponía. Es decir, que este violín... Es una copia falsa. O sea, que el objetivo del culpable es hacerse con el violín de Karina. Para ello, decidió falsificar una planta de cámara y provocar que los llama cámaras estrellasen. Gracias a ese revuelo, nadie se fijaría en que habían reemplazado el violín. Tampoco lo consigue, pero vamos a pillarlo, ya verás. ¿Esto se ha pillado o qué? Eh, sí, se ha quedado pillado. Se ha ido el audio. Ay, se ha ido el audio, se ha ido el audio. Irse el audio es quedarse pillado. Lo que no sé es en qué punto se ha quedado pillado. ¿Cuándo he entrado a la sala la primera vez o qué? No sé. 10 y 28. ¡Oh, hace 3 minutos! Vale, tenemos que repetir 3 minutos de diálogos. Pero bueno, lo vamos a pasar todo rápidamente. Sin leer absolutamente nada. Y vamos a ver ese violín. Que sabemos ya que es un violín falso, muy falso. Vale, sí, 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 sí Bla 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 Que sí, que sí, que sí Vale, violín Bla bla, violín, recuerdo del abuelo Sí, 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 hay un mensaje Un mensaje grabado del violín Bla 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 Venga, que sí, perfecto Hablamos con Criketoon Criketoon también, bueno No sé si Criketoon nos da alguna información No sé cuál es el mensaje, pero creo que eso Ni siquiera lo tenemos en cuenta Vale, aquí El violín de Karina Es una pena, pero no creo que se pueda reparar No, pero que sabiduría de detectives Karin, hostias No, 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 no Vamos a ver, vamos a ver ¿Por qué no me deja de interactuar con el violín En busca del mensaje? Ah, tengo que esperar a que Pikachu me lo diga No puedo darle cuando yo quiera Vale, ahora Ok, no sé ni qué estábamos leyendo ya Es una copia falsa, sí, 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 sí Vale Vale, descubre quién dio el cambiazo A ver Vale Supongo que le vamos a preguntar a Karina, ¿no? Antes de nada vamos a informar a Karina de Kriketum acerca de cambiarse del violín Quizá podamos ofrecernos alguna pista que nos resulte útil para dar con el culpable Tienes razón, Pikachu Karina, el violín que ha acabado hecho astillas es una réplica del tuyo El ladrón del original provocó el accidente para encubrir su delito Entonces, ¿eso quiere decir que a mi violín no le ha pasado nada? ¿Dónde está? Es probable que lo tenga el ladrón Pero por favor, finge que no sabe nada de esto Debemos actuar con precaución para evitar que lo esconda Además habría sospechado algo así Aunque así estoy seguro de que usé el mío durante la actuación Porque sonaba exactamente como siempre Vale Kriketum afirma que era el original Vale, es decir En el ensayo utilizó el original Pero Luego, por lo que sea, pues ha habido un cambio ahí ¿Te has metido la impresión de que el violín no era el de siempre? La madera era menos recia que la del violín de Karina Interesante Habría sido difícil crear una réplica hecha de la misma madera que la original Vale Pues bueno, ya sabemos Confirmamos ya que sí Evidentemente habían atacado a Karina ¿Qué quieres hacer aquí, Pikachu? Gracias a lo que nos han contado tenemos más información sobre el móvil del culpable ¿No, sí? Vamos a repasar toda la información de la que disponemos por el momento Algo que sabemos con certeza es que alguien ha intercambiado los dos violines Así que echa un vistazo a las pesquisas ¿Cuándo reemplazaron el violín? Después del ensayo ¿Cuándo nos dimos cuenta de que era fake? Hombre, la actuación ha sido con el violín original Aquí En el momento del accidente, claro Ahí es cuando nos hemos dado cuenta de que no era Sí, eso es Efectivamente ¿Hasta cuándo era el original? ¿Hasta la actuación, no? ¿Qué piensas de eso? Hombre, ¿por qué? ¿Qué es que tú me ha dicho que era el mismo? Esto es lo del violín de la actuación, era el de siempre Ya está Efectivamente Dieron el cambiazo detrás del plató Sí Ya sabemos en qué momento se dio el cambiazo del violín El culpable Espero que Karina se separara del violín para hacer el cambio Si también tenemos en cuenta la planta de cámara falsa Yo creo que no cabe duda de que el culpable conoce bien los entesijos del programa Es decir, que forman parte del personal Eso mismo tenemos que confirmar ¿Cuáles son las cortadas? Pues venga Ah, pregúntale a la gente Keith no tiene pinta de haber sido nadie De hecho, Keith no está aquí Keith, ¿dónde estás? Vamos a preguntar A ver, hola señor Vamos a ver, estos Esta gente son unos random, vale Un random de estos no va a ser Es que ni le voy a preguntar, tío Los random estos ni le voy a preguntar Giro ¿Quieres que podrás reunirse de la grabación? No te sabría decir a ciencia cierta, la verdad Estamos tratando de conseguir otro violín Me sabe mal pedir la Karina que actúe con el de repuesto Pero no queda más remedio Estuve en el plató desde que terminó la actuación de Karina Hablando con el personal de planificación Y comprobando las imágenes grabadas por las cámaras Nosotros también estábamos en el plató entonces Y nadie entró ni salió antes de que volviera Emilia y Keith Es decir, que Giro y el personal del plató Tienen una cortada infalible ¿Vale? ¿En serio? Sí, en serio Está tonto rom, eh Está tonto rom, eh Está tonto rom el juego Se me ocurre que hayan podido ser algunos de los presentadores Se me ocurre que hayan podido ser uno de los presentadores Con el chatot O la de Puruli El presidente quizás Ya que es un violín yamónico Y quizás tenga valor No sé Quizás, quién sabe Vamos a ver Un random de estos No creo que haya sido No, no va a ser un random de estos No, no va a ser un personaje relevante Es que ni le voy a preguntar a los cámaras Si te cae aquí, ¿vale? Voy a preguntar a los importantes Giro el realizador Keith Estás investigando cerca del accidente Tampoco te cae mucho la cabeza Sí, no te preocupes ¿Puedes decirme dónde estabas durante el ensayo? Apareciste en el plató tan solo unos momentos antes del accidente Después de que encontrar esa puruliva G.R.C.C. va a recibir a Pokémon ayudante ¿Qué pasó luego? Estuve esperando hasta pasada la hora Pero como no aparecía, subí a la oficina para comprobar los papeles Me había equivocado de fecha Luego volví al plató a todo prisa Para informar a Giro de lo que había pasado Por eso he estado de los nervios ¿Te cruzaste con alguien al volver al plató? Me encontré con Emilia Que dijo que venía de avisar a Max y Doña Olga Vale A mi Keith me parece que no ha hecho absolutamente nada Ok Eh, nada Un poco como ayudante ni pregunta ¿Para qué? ¿Qué pasa? ¿Estás jugando con ella? No, tío, no Emilia no ha sido Pero bueno, voy a preguntarle Y toma, hasta que no debemos con los culpables No podemos hablar del cambio de violín Esto, sí, sigo investigando Después de la actuación, quieres decir Fui a los camerinos de Max y Doña Olga a llamarles Sin embargo, volviste solo al plató, ¿verdad? ¿Y eso? ¿No lograste encontrar a Max y Doña Olga en sus camerinos? No, no es eso Ambos estaban ocupados y les di el recado sin entrar a los camerinos Entiendo ¿Te cruzaste con alguien más por el camino? Pues... Ah, vi a Keith fuera del plató Vale, sí, coincide con lo que ha dicho Keith Ya, ya, me he dado cuenta Vale, a esto ni les pregunto ¿Hay alguien detrás del plató? Hey, Tim, nada Pikachu, calla la boca Las hayas haciendo todo con los Yama Eh... No, no hay nadie aquí atrás O vamos a los camerinos A preguntar a... ¿Está en este camberino o en el otro? O... ¿Hola? ¿Qué pasa? ¿Por qué se están mirando de esa manera? A ver qué les pregunta Están compitiendo para determinar cuál de sus talentos es el mejor Dice que poder determinar el olor de cualquier comida con la lengua es un don maravilloso Y Magneby, por su parte, responde que eliminar mediante hondras ultrasonicas la suciedad de la ropa es mucho más útil Es complicado comprar dos talentos tan dispares, ¿no crees? Cierto, pero no podemos dejar que sigan así ¿Qué podríamos hacer? Pues el ojear a ambos talentos Yo pienso que ambos talentos son geniales a su manera ¿Por qué no reconocéis que el talento del otro es bueno y hacéis así las fases? Vosotros dos, tranquilizados una vez Quizás sea mejor que volvamos más tarde para ver si se han calmado un poco Eh... vale, pues me piro Vámonos A ver, aquí, ¿quién hay aquí? Tú, ¿qué pasa? ¿Otra vez vienes a molestarme? ¿Qué quieres ahora? Ah... Tim, no te dejes intimidar que eres detective Saca pecho y pregúntale lo que haga falta Después de terminar el primer ensayo, ¿dónde fue usted? Estuve en mi camerino, peinando el hermoso pelaje de mi querida Puruli ¿Mira alguien más a su camerino? Alguien de personal vino a llamarme, pero contesté desde dentro sin abrir la puerta Ya veo O lo menos se podría haber asomado a contestar directamente Vaya educación Ah, y después sucedió algo extraño Cuenta, cuenta Uy, uy, uy Pero perdé, si tiene que contarme algo más He dicho que después sucedió algo extraño ¿Qué sucedió? Alguien golpeó la puerta, pero al asomarme por la mirilla no vi a nadie Me pregunto quién sería Interesante Mimikyu, ¿tú qué cuarta tienes? Aún soy desfedado porque me eligieron a mí como yo antes de la grabación ¿Que no me lo crea demasiado? Claro, lo que tú digas Cambio de tema, ¿te importa que te hagan unas preguntas? ¿Sabes algo acerca del accidente? Dice que estaba tratando de evitar al personal mientras hacía sus rondas por los camerinos Y que no sabe nada de lo ocurrido en el platón ¿Por qué se ha pasado por los camerinos? Buscando a alguien que sepa reconocer tu talento Qué insistencia Eso me lo ha abarcado en rojo, ¿eh? Lo de que el Mimikyu estaba dando vuelta por los camerinos No sé Si será relevante Aquí, aquí debe estar el del chatón, ¿verdad? Max ¿Todavía estás con tu investigación? ¿No te cansas de jugar a los detectives? ¿Jugar a los detectives? Ser detective no es ningún juego Max, se termina de primera vez y aguándole al platón, ¿no es cierto? Sí, volví al camerino a esperar que me avisaran para el siguiente ensayo Aproveché para repasar el guión ¿Vino a alguien a verle? Vino a alguien de persona a llamarme Pero como estaba ocupado, contesté sin abrir Es decir, que no vio con quién hablaba Vale, sí, pero esto confirma lo que decía Emilia Eh, no, o sea, al final va a ser el director, ¿eh? Bueno, es que no quedan más opciones, ¿eh? O es el director o es el productor No hay más opciones No hay más opciones De hecho, Hiro ha hablado por él y por todos los del personal del platón Y el director antes ha puesto a tontorrón, ¿eh? Chicos, ¿puedo interrumpir? ¿Hay algún problema? Tengo noticias sobre lo ocurrido En realidad no se trata de un accidente Sino que alguien lo provocó a propósito ¿En serio? ¿De quién se trata? Aún estoy investigando al respecto Estoy hablando con todo el personal para saber dónde se encontraban durante el ensayo Nosotros no hemos salido de aquí Hemos estado supervisando lo que sucedió en el plató desde aquí Veo difícil que pudieran dar el cambiazo de violín desde la cabina de realización Pero... Nos quedamos sin opciones ¿Y si ha sido la propia Karina para recibir una indemnización? Vamos a ver, si veis el mapa, este que teníamos Solo nos queda ver aquí En esta habitación Y en la otra Bien, ¿cómo van de investigación? Voy avanzando poco a poco, creo que daré con el culpable Me alegro de oírlo, muchas gracias por todo Si te puedo ayudar, por favor, dímelo Gracias, asesores A ver, a ver Después de la actuación fui al backstage a dejar mi violín Sí, recuerdo que Hiro te pidió que lo hicieras ¿Había alguien más allí? No lo recuerdo bien, lo siento Ojalá me hubiese fijado mejor No pasa nada, no le demas vueltas Todos parecen tener coartada ¡Hostias! Esta no me la esperaba yo, eh Es un poco feo acusar a los demás Pero quizá fuera Doña Olga quien robara el violín ¿Por qué crees eso? ¿Por qué me suena casi a mí no pedirme que le regalara el violín Que ella lo ansía? Por supuesto, siempre le he dicho que no Claro, es un recuerdo de tu abuelo Sí, pero ese no es motivo suficiente para que ella se dé por vencida Tal vez decidió probar una táctica nueva para hacerse con él Parece que Olga tenía un móvil para el robo Aunque así no hay suficientes pruebas para afirmar su culpabilidad Vale, pero tenemos ya teoría de que Olga puede ser culpable Así que tú no nos vas a contar nada nuevo ¿Qué cacho? ¿Me cuentas algo tú? Esto no tiene ni pie ni cabeza Todos los sospechosos tienen una coartada Solo hay una explicación posible ¿Sabes a lo que me refiero? ¿Qué explicación hay? Hombre, la coartada de culpable es falsa Eso es, el culpable empleo su astucia para hacernos creer que tiene una coartada válida No creo que sea nadie de los que estaban en el plató o la sala de realización Sería imposible fingir en una coartada así Cierto, debemos fijarnos principalmente en quienes estaban ocupados con otros asuntos Nuestros cuatro sospechosos son Max, Olga, Keith y Emilia ¿También tienes en cuenta a Emilia? Comprunte de que no te haga gracia la idea, pero el detective tiene que ser imparcial Ojalá podríamos hacernos con algo más información Ahora que lo pienso, mi Mikio estuvo dando vueltas por los pasillos después de escaparse de su camerino ¿Te acuerdas? Si le hacemos más preguntas, tal vez no sea alguna pista Venga, a ver qué nos cuenta mi Mikio que ha visto por los pasillos Pero vamos, Keith y Emilia coincidían en que se habían visto por los pasillos ¿Dónde está mi Mikio? ¿Quién no debería estar aquí en el pasillo? ¿Pero aquí el Mikio? Contigo hay que hablar, eh ¿Puedo hablar ya? A ver, tengo entendido que le he pedido a Canina en repetidas ocasiones que le entregue su violín ¿Y eso qué importa? ¿Me estás acusando? Canina no quiso dármelo, pero esa no es razón para destruirlo, chaval Disculpe Solo yo era digna de tocar tal violín, tendría que haber sido mía ¿Cómo se la gastas, mujer? Será mejor que cambiemos el tema Me huele raro, eh Me huele raro Brul, ¿y tú sabes algo? Vaya bosteza ¿Atrá de que te quedes otra vez dormida, te puedo preguntar algo? ¿Hicisteis Olga y tú tras el ensayo? Dice que volvieron al camerino y se echó una siesta después de que Olga la peinara y le dejara el pelaje sin un solo enredo No sé qué viene de esto, pero bueno Confirma, confirma la cortada de Olga ¿Dónde está el Mimikio? No sé dónde está el Mimikio Quizá un poco nos estén impacientando porque la grabación previa está llevando más tiempo de previsto Espero que esos dos pocos nos acalmen un poco mientras esperamos a que dé comienzo la grabación del concurso Pero me da en la nariz que va a resultar complicado ¿Y tú? ¿Cómo es que le han picado a Ekans? No suele meterse en peleas de ningún tipo, así que no entiendo la razón por la que se ha enfadado de esta manera ¿Puedo hablar con ello? Parece ser que ha surtido efecto la idea de reconocer que ambos talentos son buenos De esto están pensando en alguna manera de combinar ambos talentos para obtener un resultado aún más impresionante Me alegro oír que han hecho buenas migas, espero con expectación el resultado Vale, pero aquí no puedo preguntar nada, aquí esta gente no es relevante ¿Dónde está el Mimikio? ¿Por qué no está aquí en el pasillo? ¿Está aquí o está en el caverino? En el plató Uy, ya no está aquí el presidente ni el otro Vámonos al plató, supongo Supongo, ¿no? Porque aquí el Max este con el chato no creo que esté Mimikio, ¿no? Aquí no está Mimikio Vale, vamos al plató En el plató debería haber alguien A ver, ¿quién tenemos aquí? ¡Hombre! Durante el ensayo te pasaste por los caballeros de los colaboradores del programa, ¿no? ¿Viste algo que te llamará la atención? ¿Viste algo fuera de lo normal cuando fuiste al camerino de la compañera de Purwili? Dice que cuando llamó a la puerta alguien dio una patada desde dentro Me ha puesto lo que sea que fue Purwili ¿Que Purwili es una antipática? Bueno, fuiste tú el que empezaste a golpear la puerta de su camerino Voy a hablar con ella más tarde y así podréis hacer las paces La compañera de Purwili se enfadó contigo, ¿qué pasó? ¿Tanto de que estaba Olga en el camerino de Max? No tiene sentido Dice que al llamar a la puerta o yo desde dentro la vamos a gritar Aparta, estorbo Eso fue el chat ¿Seguro que era Olga lo que gritó eso? Ella dijo que permanecía en su camerino y Max no mencionó que doña Olga lo visitara Oye, Mimikyu, ¿no entraste al camerino? Si saliste corriendo a toda velocidad Pues vayas testigo, así no se acaban de dar claro Dice que lleva un disgusto enorme porque nadie le hace el más mínimo caso Bueno, Mimikyu, algún día llegará tu gran oportunidad, no te estreses Tienes razón, si estás tan empeñado en conseguir tu sueño, algún día llegará alguien que se fije en ti No te desanimes A ver, esto me deja así, sí, sí, a ver Si es Mimikyu el que ha tocado la puerta de los camerinos ¿Es Emilia la que ha mentido? Hostia, ¿la culpable es Emilia? El culpable empleó a alguna artimaña para hacernos creer que no estuvo detrás del plató Clase de artimaña Prueba hablar con Emilia, quien es quien confirmó la coartada del culpable Emilia, me gustaría pedirte una cosa Según dijiste, me muestra la puerta de los camerinos de Maxi Olver ¿Podrías mostrarme exactamente cómo lo hiciste? Claro, pero no fue nada especial, ya me como siempre, dando tres golpes de todos a la puerta ¡Ja! Y ahí la clave del engaño Y reúne a todos en el plató Eeeh... He descubierto la verdad detrás detrás de los accidentes ¿Qué estás diciendo? ¿Que uno de nosotros aquí es el culpable? ojo porque aquí estamos reuniendo y yo tengo dudas vamos a ver si Pikachu me lo plantea no estaba dudando si era Mimikyu, no, Mimikyu ve más que no es el culpable me niego a creer que es Emilia es Keith pero Emilia nos ha confirmado que se encontró a Keith por los pasillos pero Mimikyu nos ha dicho que ha tocado la puerta de los es Emilia vamos a ver, si Mimikyu ha tocado la puerta de los caberinos no nos han mencionado ni Olga ni Max que hayan tocado en la puerta más una vez si hubiese ido Emilia y hubiese ido Mimikyu habrían tocado dos veces una vez Emilia, otra vez Mimikyu es Emilia proba, proba de nuevo Pikachu pero a mi me tienes explicado es Keith entonces hostia, yo estoy perdidísimo ahora mismo no, no, no yo estoy perdidísimo ahora mismo ¿quién es? ¿es Olga? no me he enterado de nada en esta no me he enterado de nada en esta Max bueno, bueno, bueno a mi me tienes que explicar esto a mi me tienes que explicar esto yo no me he enterado de nada explícamelo que demuestra que el video mío es falso el mensaje grabado en el interior no me he enterado de nada 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 Karina nos dijo que su violín tenía un mensaje escrito en él de su abuela lo que significa que el abuelo no podría ser de ella ¿un mensaje escrito? nunca he notado algo en él correcto eso es porque es escrito en el interior es algo que solo Karina podía saber desde que ella escuchaba el violín que se hizo correcto como niño, jugué a mi abuelo y ella le dio un mensaje para mí y fue escrito en el interior ¿sabes? y ahora que provee que el violín rompido debe haber sido falsa pero... ¿dónde está el real? creo que Max probablemente sabe pero no no he hecho nada escucha toda la vez que el violín estaba en el interior estaba en mi habitación ¿cómo podía estar en dos lugares en una vez? oh, chico esto es donde le dices su alibi vamos a ver eh, mi Mikio estaba en el pasillo, supongo vamos a ver eh, ¿cómo de mentir su acartada? Chatote estaba en su camerino pero creo que no no no, no, no no, no, no no, no no, no 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 que nos vemos en la próxima adiós